Germán fue capaz de sanar contra todo pronóstico el mariscal francés Belle Isle, que había sido herido gravemente en Alemania. Este mismo, en agradecimiento, lo llevó a París, el cual se puso a su disposición en un laboratorio muy bien equipado. Fue precisamente en esta ciudad donde podemos decir que empezó a forjarse la leyenda de Saint Germain. Pero, sin embargo, según otras versiones, el conde hace su aparición en Francia, 1758, posterior a sus viajes en Holanda, Inglaterra y Alemania, países donde había estado debido a misiones políticas. Así, muy a grandes rasgos, sabemos algo sobre su vida desde su llegada a París, pero muchos aspectos continúan aún ocultos. Hay quienes le consideran actualmente como un referente mítico de la escuela de la metafísica cristiana y del ocultismo. Pero la intempestiva